Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Let's Bike. Mi nombre es Johan Zazueta. En este video vamos a hablar sobre el poder de crecer y aprender en el ciclismo de montaña. Así que si ya eres ciclista o estás pensando en iniciar en este deporte, este video puede ser para ti. Como ciclistas enfrentamos diversos desafíos en una rodada. Caídas inesperadas. Problemas mecánicos. Y momentos en los que las cosas no salen como esperamos. Pero quiero decirte que es precisamente en esas situaciones donde encontramos nuestras mayores oportunidades de crecimiento. Cada ruta y sendero que recorremos es una oportunidad para aprender y mejorar nuestras habilidades. Ahí lo mostré, ya te marcó la línea. A través de la práctica constante ganamos confianza en nuestras capacidades y desarrollamos una mentalidad resiliente que nos impulsa a seguir adelante sin rendirnos. Una subida ahí con piedra. Aquí la única opción es bajar ya. Estoy viendo, derecha, izquierda. Bueno, el caminito te lleva solito. Esta curva es barranco, ¿no? Sí. El miedo. El miedo es parte del deporte. Y cuando aprendemos a abrazarlo como una oportunidad para crecer, descubrimos nuestra verdadera fortaleza. Cada desafío superado nos acerca más a la mejor versión de nosotros mismos. Y no solo en el ciclismo. Cada vez que las cosas no salen como queremos, tal vez nos pinchamos una y otra vez. ¿La punchó otra vez? Y terminamos caminando el resto de la ruta. O simplemente nada sale bien. Esta es una oportunidad para practicar la paciencia y encontrar soluciones creativas. Siempre se me liga por ti. Aprendemos a apreciar las pequeñas victorias y los momentos de gratitud en medio de las dificultades. Además, en el ciclismo de montaña y en el ciclismo en general, somos una comunidad apasionada y solidaria. ¿Yúle? ¿Qué amigos? Sí, tal vez molestemos a los ruteros y a ellos a nosotros. Pero eso es como hermanos. Compartimos nuestras experiencias, consejos y conocimientos creando así un espacio de apoyo mutuo para crecer y progresar juntos. ¿Yúle? ¿Qué vale? Y si estás pensando en iniciar en el ciclismo en montaña, no temas a los desafíos que van a surgir en el camino. Porque la pregunta no es si van a surgir. Más bien, ¿qué vas a hacer cuando lo hagan? Cada kilómetro recorrido, cada subida, rock garden, escalones, saltos o drops superados, te llevarán más cerca de la versión más fuerte y segura de ti. Además, rodar por las montañas te llevará a lugares inimaginables. Y te brindará una sensación de logro y libertad como ninguna otra. En el ciclismo uno siempre está creciendo. Y cada paso que das, o más bien, cada pedalada, te acerca más a tu mejor versión. ¡Ah, buena curva! Así que prepárate para disfrutar del viaje, vivir cada experiencia con pasión y determinación. Y convertirte en la mejor versión de ti. Nos vemos en los senderos. Gracias por acompañarme en esta rodada. Y te voy a brincar de una vez. No pude desaprovechar. Venga, rey, apájala la cámara. Venga. Esta es la facultad. Ahora sí. Era para que descansara yo antes de bajar, güey. Dije, me lo voy a intentar. Te pregunto del millón, entonces, ¿cómo andas? Ojalá, este. Me hiciste muy bien. Superaste. Ojalá.